Hola, soy Martina Prieto, coordinadora del entrenamiento oficial de Pastelar y hoy tenemos a una de nuestras coach y también entrenadoras. ¿Cómo estás, Romina? Bien, ¿qué tal? Bueno, yo soy Romina Bronstein, hago tortas hace muchos años y hoy estoy acá con Betina y con toda la gente de Pastelar para hacer esta torta que próximamente se viene en el mundial, así que la copa y teníamos que hacer algo para festejar de anticipado. Para todos los futboleros. Para todos los futboleros, así que, pero bueno, el rey Messi lo teníamos que poner y es súper fácil, Betina, aparte en el vídeo van a ver que es paso a paso para que usted se anime a hacerla en su casa de cero usando los productos Pastelar que son espectaculares. Tenemos un gibret acá que me tienta a conocer. Ese es el como detalle top de este vídeo porque después, más allá de que van a dar la torta a principio a fin, este, el gibret es algo que tal vez no es tan conocido, es re fácil de hacer y da un toque alucinante a la torta porque le da brillo. Así que, y después, bueno, estos drops, los rods que están por acá, que son nuevos, parecen como los papelitos de la cancha, usamos drops abajo. Es re fácil de hacer, pero re fácil, obviamente se puede adaptar a cualquier camiseta de fútbol de la salida, o otras opciones, porque no hace falta que sea de fútbol, puedes hacerla de cualquier cosa, con la lámina le pones cualquier cosa, pero la queríamos hacer de mundial. Exactamente, viene de mundial. Así que les vamos a mostrar esta torta, vamos a nuestra amasada y vemos el paso a paso. Dale. Bueno, vamos a empezar a tortas de cero. Les cuento que yo hice un bizcocho de aceite. Hay un montón de recetas en los libros de Pastelar que pueden encontrar y elegir ustedes la que les guste. Bueno, para comenzar, los bizcochos para humectarlos vamos a utilizar los humectantes de Pastelar. Si usan de chocolate, les recomiendo el de chocolate, yo voy a usar el de vainilla. Y vamos a rellenar también con buttercream, ¿sí? Hay varios sabores en buttercream para elegir. Yo voy a utilizar de chocolate y de frutilla. También tienen de limón y tienen chantilly. El chantilly lo vamos a usar después para hacer la decoración. Así que ponen una bandejita abajo para que les quede prolijito y vamos a arrancar poniendo cualquiera para que pegue abajo. Ponemos la tortita. Bueno, ahora vamos a poner almíbar muy despacito y procuren que el almíbar esté tibiecito. Lo ponen un toque en el microondas porque esto absorbe un montón. Ahora vamos a ponerle el buttercream. Yo lo puse también 10 segunditos en el microondas porque hoy hace frío y es muy bueno para que lo puedan poner tranquila. Si quieren lo pueden poner con manga, pero yo lo estoy haciendo como la harían ustedes en su casa. Así que la idea es hacerla súper fácil para que todas se animen a hacer la torta. Estoy usando un buttercream de frutilla, se puede hacer de limón, de chocolate, como les dije antes. Vamos con la otra que yo ya la almibaré un poquito. La voy a dar vuelta y la voy a almibarar del otro lado. Y ahora vamos a usar el de chocolate. Este buttercream de chocolate es una locura lo rico que es. O sea, de verdad es como una mousse de chocolate. Todos lo aman. Obviamente le podés poner los toppings que quieras, le podés poner chipas de chocolate, cualquier cosa que te guste. Confites, nueces, lo que les guste. Y vamos a poner la última. Y esta la voy a almibarar primero un poquito acá. Voy a esperar que la almíbar se absorba porque tiene el papelito del horneado. Yo esta torta, esta es de 15 centímetros el diámetro que utilicé. Y le saco el papelito de lo último a propósito. Y ahora un poquito más por arriba le voy a poner de almibar. Siempre procuren que la parte de arriba les quede lo más lisita posible porque es lo que les va a dar mucho más practicidad a la hora de decorar la torta. Una vez que la tenemos rellena, no vamos a empezar a decorarla ya. Lo ideal siempre las tortas es hacerlas con unos días de anticipación. Le vamos a poner una laminita acetato. Se compra en cualquier librería, en los cotillones, en cualquier lado. Una tontería. Y lo que vamos a hacer ahora es algo que se llama prensar. Vamos a ponerla toda alrededor. Y con cualquier pedacito de cinta la vamos a sellar. Lo que pueden haceros es ponerle un pedacito de film o algo que lo cierre o lo envuelven toda en una bolsita bien limpita y así la dejan un día en la heladera. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, segundo paso, después de que estuvo un buen rato en la heladera es sacarle el acetato y simplemente le vamos a pasar la primera capa. Esta capa se llama atrapa migas, ¿sí? Hay que pasarla con tranquilidad, pero no se desesperen si se empieza a manchar, ¿sí? Porque esta capa justamente para lo que sirve es para que todas las migas que se puedan salir de la torta queden atrapadas justamente acá y después no se vean en la capa final. Y es tan fácil como ponerle así el buttercream y pasárselo. Súper, súper fácil. Recuerden que el buttercream, ¿vieron que está bastante blandito? Lo puse un toque en el microondas y eso es genial. Un toque, no se pasen. Bueno, si se pasan, esperan un cachito que vuelve enseguida a la temperatura. Yo en este caso, fíjense en que todo lo que saco no estoy sacando nada de miga, por eso lo vuelvo a poner en el pote. Si estuviera ensuciando el cuchillo, no lo volvería a meter en el pote. Entonces lo que hacemos es cubrirla toda y la ponen en la heladera. Si la pueden dejar de un día para el otro, mejor. Pero si no, bueno, unas cuantas horas y después hacemos la parte final. Bueno, acá tenemos la tortita y que vamos a usar la cobertura final. Esta que tiene en este momento es la primer cobertura que se le da, que siempre queda, como ven, manchadita, porque claramente nosotros lo que hicimos fue pasarle todo el buttercream para dejarla lista para la cobertura final. Y cuando hacen eso, recuerden que tienen que ponerla en la heladera unas cuantas horas o al menos al freezer una horita, media horita. Yo la dejo más tiempo. Vamos a utilizar buttercream de Chantilly, que es blanco. Es divino. Lo puse un toquecito en el microondas, pero un toquecito es nada, eh. 10 segunditos. Lo que tienen que hacer es ir moviendo e ir poniéndole el buttercream. Yo acá estoy utilizando espátula, pero ahora voy a pasar al típico cuchillo de cocina que todas tienen en casa, para que vean que es súper fácil y que no necesitas tener una espátula para hacerlo. Y acá a mi costado, lo que están viendo, es una... una bandejita donde tengo un scrapper y está en agua caliente. Miren, miren lo que voy a usar, eh. Cuchillo común que todas tenemos en casa. No el de ferrito, de cerruchito, digo. Ese no. Pero el buttercream, cuando vos lo pones así, como tiene la capa de abajo, que es la que le dicen atrapamigas, la primera capa. Hace una capa protectora espectacular para la torta. Queda súper firme, súper súper firme cuando lo pones en la heladera. Es un buttercream que aguanta un montón el clima. Ven que simplemente le pasé el buttercream sin ningún tipo de nada, o sea, de prolijidad, nada. Todo esto lo hacemos así de una con la torta fría, recuerden. Con el mismo cuchillito, primero lo que voy a hacer es emparejar la parte de arriba. Entonces lo mojo un cachito y acá tengo un trapito que está totalmente limpio, seco, y lo que van a hacer es limpiarlo. Siempre es muy importante que los... tanto el cuchillo, el scrapper, estén limpios, ¿sí? Pero lo que hace esto es que al ponerle calor, deja mucho más sedoso el buttercream. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es pasarle fratacho. Y si este es mi frente, si este es mi frente, voy a poner la mano no en la parte de atrás, sino un poquito más todavía acá. Voy a tomar mi fratacho que está en el agüita tibia, como les conté, lo voy a secar, ¿sí? Y voy a arrancar desde donde tengo la mano, porque la idea es hacer un giro completo a 45 grados. Ahora se los voy a mostrar de nuevo. Como ven, en el primero no se ve perfecto, así que lo primero que vamos a hacer antes de seguir pasando fratacho es rellenar esas partes donde nos quedó como agujerito. Es re normal, pasa siempre. Este procedimiento lo tienen que repetir todas las veces que sean necesarias, rellenando, volviendo a pasar, hasta que les quede como ustedes quieran. Divino. Esto que se forma arriba, les quiero mostrar. Esto que se forma arriba se le llama borde rústico, ¿sí? Y es el efecto que yo les quería mostrar para esta torta. Se va a formar solito. Como ven, con cada una de las pasadas fratacho se va a ir formando. Una vez que esto lo tienen divino, perfecto, lo tienen que llevar a la heladera un rato, ¿sí? Para que quede durito. Y ahí vamos a pasar a la decoración. Bueno, ahora vamos a pasar a hacer las decoraciones y muy rápidamente les voy a enseñar a usar lo que son las láminas comestibles de papel de arroz. Las láminas comestibles vienen, les voy a mostrar esto súper rápido. Vienen como con dos capitas. Entonces con un cuchillo la vas a, bien limpio, la vas a despegar. ¿Sí? Eso es lo primero que hacer. Y ahora lo que tienen que hacer es recortarla por el borde. Bueno, acá la recorté y lo que vamos a hacer es poner un poquito de, así de, puedes usar una lámita de silicona o puedes aplicar un poquito de almidón de maíz. Esto que estoy utilizando para estirar es pasta de goma, ¿sí? Puedes comprarla o puedes utilizar la hermosa receta que está en el libro de pastelar que te rinde un montón. Es la verdad más linda que la comprada. Pasta de goma, puede usarse pasta de flores también, pastillaje también, pero yo utilizo más pasta de goma, pero no pasta común de forrar porque necesitamos cierta rigidez, sobre todo para la pelotita. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es pegar la lámina con gel de brillo, se compra en cualquier repostería. Yo acá le pasé un vasito. Del lado de atrás le vas a poner en todas las partes con un pincelito limpio estas láminas de arroz. Hay un montón de gente que las imprime, le podés pedir el diseño que vos querés, o sea que esta misma torta que yo estoy haciendo de Messi vos la podés hacer de cualquier temática que quieras. Simplemente la pegamos y con un cúter o un cuchillo súper limpio, lo vamos a recortar y ya lo vamos a tener listo para poner sobre la torta. Así quedó. Ven que la pasta de goma es bastante rígida. Todavía nos da un ratito para trabajarla. Bueno, ahora vamos a hacer la pelotita. Tengo las manos blancas por el almidón. Volvemos a amasar y lo dejo un poquito más grueso para la pelotita porque la pelotita, les voy a mostrar, va a ir arriba de la torta y está durita. No es lo mismo que esto. Eso más o menos dejándolo del día anterior se queda durito ya. Vamos a hacer lo mismo que con la otra. Lo mismo hacemos. Tan sencillo como el otro. Lo vamos a recortar y le vamos a poner un poquito de brochet por atrás y lo vamos a dejar secar. Y le vas a poner un poquito de gel de brillo o de CMC. Sería mejor de pegamento comestible. Yo acá tengo este. Cortar un pedacito de pasta de goma chiquitito y se lo vamos a pegar atrás. Se lo pegamos y ya esto lo dejamos que se seque. Bueno, ahora les voy a mostrar la estrella de decoración de esta torta. El producto súper novedoso que es este Givré. Que no sé si se ve bien, pero tiene un brillo. Obviamente lo pueden hacer los colores que quieran. Yo hice celeste y hice blanco porque son los colores de Argentina. Es tan fácil como tomar 15 mililitros de agua y le vamos a agregar, como arábica, 5 gramos. Yo la puse en un tarrito y con las cucharitas estas medidoras, la más grande, al ras, mide aproximadamente 5 gramos. Lo vamos a hacer con paciencia, lo revuelven, lo revuelven y se va a disolver sin problema. Para hacer el blanco, porque si no le pusiéramos nada quedaría transparente, le vamos a agregar también, y ahora se lo voy a agregar, un poquito de dióxido de titanio. También nos va a servir por el celeste. Yo le puse los dos dióxido de titanio porque a veces tiñe un poco fuerte el colorante celeste. Entonces con una chiquitita, una cucharadita chiquita de estas alcanza. Simplemente es mezclar. Con esto ya vamos a tener para hacer el blanco. Lo que vamos a necesitar es un pincel, una pinceleta, vamos a necesitar un microondas y que el plato del microondas esté súper limpio. Bueno, una vez que tenemos la mezcla bien disuelta, vamos a comenzar a hacer el blanco. Con una pinceleta esparcimos por el plato del microondas. Lo que tienen que tener en cuenta es no ponerle una exageración, ¿sí? Porque si no, no solo no se les va a secar, sino que van a desperdiciar productos. Se pone muy, muy poquito. Lo vamos a estirar bien. Lo ponemos dos minutos al microondas. Bueno, ya pasaron dos minutos y ahora con una rasquitita, miren cómo sale. Y no sé si se ve. Voy a girar un poquito el plato para ir recolectando todo el chibre. Sale totalmente brillante. Dos minutitos. A esta misma preparación con el que usamos el blanco, vamos a agregarle un poquito de celeste. Miren, con el mismo pincelito lo puedo revolver. Si ven que queda muy oscuro, le ponen un poquito más de dióxido de titanio. Y así como está, vas a hacer el mismo procedimiento con el microondas y te va a salir el chibre celeste como acá. Y ahora vamos a pasar a ver cómo queda en la torta. Bueno, ahora vamos a hacer la decoración de la torta. Vamos a tomar un poquito de brillo comestible. Si es que el batter clean que lo tenías en la heladera, se enfrió mucho para pegar la lámina de Messi. Vamos a ponerle las pelotitas arriba. Esto es muy al azar y donde a ustedes les guste. Vamos a tirarle por arriba nuestro chibre. Esto es muy al azar, donde ustedes quieran. Como para llenar un poquito, le pongo el celeste y le pueden poner el blanco también. Como para hacer la bandera argentina. Y ahora vamos a empezar a ponerle los drops. Miren lo que son estos rots divinos. Divinos. Que son de la nueva colección de pastelar. Vamos a ir alternando. Yo voy a usar los celestes y blancos. Donde a ustedes les guste. Los ponen todos alrededor de la torta. Y simulan como los papelitos de la cancha. Y para terminar la parte de abajo pueden usar estos que vienen en este tarrito de celdas. O si no, también se pueden conseguir así en las bolsitas. ¿Sí? Y le vamos a hacer todo un borde abajo. Con estos blancos y celestes. Los vas poniendo todos alrededor y se pegan directamente sobre el buttercream. Y le da una terminación súper súper linda. Muy de Argentina. Espero que les haya gustado. Acuérdense que pueden hacer cualquier temática de esta forma. Bueno, qué lindo proyecto y qué sencillo. Facilísimo. Facilísimo. Se puede animar sin ningún problema. Aparte todos los productos pastelados se consiguen en todos los cotillones. Son re fáciles de conseguir. Y re fáciles de usar. No me van a decir que... Utilizamos todos acá. De todo. Pusimos de todo. Muchísimas gracias Romy por haberlo hecho tan fácil. Ya saben, todos nuestros productos los consiguen en todas las casas, repostería y cotillones del país. Y además, si querés seguir aprendiendo, podés hacerlo en forma gratuita en nuestro canal de YouTube que tenés un montón más de estos videos. Y si no, en nuestra plataforma tenés las clases de todas nuestras entrenadoras online en www.coaching.pastelar.com.ar Además, en nuestro Instagram pueden encontrar también todas nuestras clases presenciales de nuestras entrenadoras. Una cartelera completa con los días y horarios y lugares de cada una de las clases. Sumate en arroba Pastelar Coaching que también te esperamos allí. Muchas gracias Romy. Gracias a vos.